Hola chicos, bueno el día de hoy os traigo este maquillaje muy rollo pin up, me encanta este look la verdad porque aparte de ser súper sencillo, me parece súper llamativo y me encanta la verdad es muy sencillo, un smokey night con un poquito de marroncito y en el párpado una sombrita doradita y bueno, el delineado hasta la médula yo en mi caso, al tener los ojos achinados, algo bueno tendría que tener, pues la verdad que me lo puedo hacer bastante exagerado que no se ve rollo de mi wing house, pero bueno, las que lo tengáis normales también os podéis hacer exagerado pero bueno, a vuestro rollo, y los labios obviamente rojo pasión espero que os guste este vídeo y bueno, dadle a like, suscribíos en el canal y nada, muchos besitos bueno, en primer lugar vamos a aplicar esta prebase de Shine Killer de NYX que deja la piel súper suave y preparada para una buena larga duración a continuación aplicamos este corrector en tono verde para las marcas rojas de espinillas y bueno, marcas rojas en general si tenéis perpigmentación alrededor de la nariz o cualquier otra zona el verde es vuestro color lo aplicamos con los dedos ya que este aplicador no me gusta aplicarlo directamente en la cara porque se puede contaminar ahora lo difuminamos con la Vidi Blender y yo le aplico un poco de aceite de jojoba para que la piel quede más hidratada difuminamos todos los bordes del corrector verde y ahora como base estoy utilizando esta BB Cream de Garnier mezclando el tono light y el tono medium ya que estoy entre esos dos tonos y bueno, ahora en verano me gusta mezclarlo según el tono de piel que vaya cogiendo lo aplicamos así por toda la cara y la difuminamos con la Vidi Blender ya con el aceite incorporado yo le aplico aceite de jojoba pero podéis aplicarle cualquier otro aceite para que hidrate la piel aceite de coco, agua de rosas o que esté la Vidi Blender hidratada porque si no absorbe todo el maquillaje a continuación vamos a sellar el maquillaje con estos polvos translúcidos bueno, translúcidos, no sé si son translúcidos la verdad pero tienen un tono amarillito y van muy bien para sellar el maquillaje ya que nos dejan un tono blanquecino ahora para hacer los contornos utilizamos el Wonder Stick de NYX yo lo utilizo en tono universal pero la verdad es que ahora para el verano me queda un poco claro para la iluminación estoy usando el Pro Cancealer del Elegal los puntos altos de mi cara como son los pómulos, la nariz, la frente y la barbilla difuminamos todo con la Vidi Blender o bueno, podéis hacerlo con brocha pero a mí me gusta más hacerlo con la Vidi Blender deja un toque más natural a mi gusto pero bueno, eso ya a lo gusto del consumidor ahora volvemos a sellar los puntos altos de la cara con los Banana Dream ya que ahora en verano y los correctores que son un poquito grasos pues bueno, es mejor sellar para que nada se mueva para sellar los contornos oscuros estoy usando estos polvos bronceadores de sol de Deli Plus que la verdad que va muy bien para hacer este contorno incluso si no queremos hacerlos con crema podemos aplicar los polvos estos de sol y ya está para hacer los contornos ahora vamos con los ojos vamos a aplicar primero esta prebase de NYX en blanca a mí me gustan más en blanca porque creo que las sombras se adhieren mejor y dejan un mejor efecto en el ojo y tapan todas las venitas y esas cosas del ojo ahora con esta paleta que payase soy con esta paleta de VAL es un trío de sombras que me encanta vamos a hacer la transición con el tono marrón y bueno, el smokey en definitiva que la verdad que esta paleta merece mucho la pena por 13 euros me salió por maquillalia merece bastante la pena difuminamos muy bien con una brocha para difuminar y a continuación para el párpado móvil vamos a aplicar una sombra doradita esta sombra la vamos a aplicar a toquecito ya que al tener brillo pues si la extendemos a tirones pues vamos a eliminar todo el brillo ahora el momento del delineado ese gran momento estoy usando este delineador de NYX el líquido que la verdad que a mí me gusta mucho porque tiene un aplicador bastante finito y para hacer el delineado va súper bien para hacer los rabitos finos y en general todo el delineado es como todo mucha práctica no hay milagro ni el secreto de la historia es mucha práctica y consejo pues que lo vayas aplicando a toquecito no deis un pirón pero bueno poco a poco ahora para la línea del agua vamos a aplicar este lápiz marroncito ya que si aplicamos uno negro pues va a ser nos va a marcar demasiado la mirada y además se va a correr más ahora voy a estoy rizando mis pestañas pero bueno esto es algo que os gustó también del consumidor porque sé que a gente le molesta bastante y bueno después de rizarlas pues vamos a aplicar esta máscara de pestañas esta es de Maybelline creo que se llama Drama Flash Effect o algo así vosotros sabéis los nombres a los que ponen a los rímeles y la verdad que deja un resultado bastante bueno vamos a aplicar dos capas para que el efecto sea más dramático ya que a mí no me gusta usar pestañas postizas lo veo un poco falso y bueno aquí en España es muy poco habitual en Estados Unidos si queda nadie se echa la mano a la cabeza pero en España es un poco raro me he manchado con un poco de la máscara entonces un truquito es coger un bastoncito y mojarlo en desmaquillante darle ese toquecito y secarlo con la otra parte y para que no se quede ahí la mancha fea damos unos toques con la VidBlender y difuminamos todo el maquillaje se me había olvidado el colorete madre mía estoy usando este colorete de Bourjois de... la verdad es que no sé se le ha borrado hasta el nombre pero es que no encuentro otro tono que me guste me guste tanto como ese y bueno ahora los labios me encanta este labial de Milani huele a vainilla no sé súper dulce me encanta y es un labial líquido que seca en mate y da muy buenos resultados no pone que sea de larga duración en ningún lado pero dura bastante más que algunos que prometen ser de larga duración así que por 9 euros creo que es más o menos merece bastante la pena madre mía que lenta estoy pintándome los labios yo es que soy mutiquismiqui hasta que no me quede bien no paro venga niña que no tenemos todo el día pues bueno ya ahora el momento panten oh yeah nena suéltate la melena ¿y ahora qué te ha pasado? os digo las cejas que no se os olvide quitaros el exceso de maquillaje que luego hacéis la foto y parecéis fantasmitas sin cejas ahora sí ahora es el momento postureo de beauty blogger de belleza en todo su esplendor el pelito pa' un lado sí que sí que melena tiene él una leona sí sí muy bonita muy bonita ¿qué te crees? ay madre mía bueno este look también me gusta mucho como queda con esta bandolerita en la cabeza estos pañuelitos que se llevaban mucho en 2010 a lo cani pero ahora si te la pones este rollo mola mucho y bueno chicos esto es todo espero que os haya gustado madre mía qué payaso soy suscribiros muchas gracias